hola qué tal yo soy la mar de sala y esto no es país para viejas que trae hoy la mari madre mía de vida nos vamos a montar una recetita express de pollo con pistachos y bizcocho os voy a decir los ingredientes rápidamente un tomatito mediano muy picado un trocito de bizcocho también muy picadito en mi caso en magdalena podéis usar un trocito de bizcocho un soba hito vale que tenga esta textura medio pollito medio pollito que podéis ver que lo he dejado tal cual y lo voy a hacer así para que quede todo bonito un poquito de aceite de oliva una ramita de canela fijaros qué ingredientes más variopintos una pastillita de caldo concentrado de carne o de pollo tres dientecitos de ajo laminado vale unos 20 gramos de pistachos ya pelado vale sin cáscara 20 gramos y medio litrito de agua vamos con el primer paso que es rehogar un poquito el pollo y dorarlo pues así que nada esto va volado en media horita no nos vamos a montar una receta espectacular cambio corto una vez que estaba el aceite bien calentito vale he puesto el pollo y le voy a ir dando así un par de vueltecitas si es que me deja mira ahí veis ya se va dorando poquito a poco le voy a ir girando hasta que lo vea un poco doradito y luego seguimos con los más ingredientes con los más eso una vez que ya lo tenemos más o menos un poco doradito le vamos a añadir el tomate ahora lo repartiré le vamos a añadir también la ramita de canela y le vamos a añadir la mitad de los ajitos nos reservamos un poquito venga pues vamos a rehogar otro poquito y continuamos después de un par de minutos que he rehogado lo que le hemos echado voy a diluir vamos aplastar la pastilla de caldo de carne concentrado que le da un sabor muy muy rico a las comidas y le voy a añadir el medio litro de agua ahí está el medio litro lo voy a tapar y lo voy a tener una vez que echa a cocer 20 minutos y vamos a hacer el siguiente paso pues tapado mientras el pollo empieza a cocer vamos con el siguiente paso que es machacar primero en un mortero los ajitos que hemos dejado aparte y una vez que los tenga machacados añadiré el pistacho y lo machacaré también así que no me voy a liar aquí a dar golpes esperadme un momentique ya tengo los pistachitos y el ajito machacado que esto le va a dar un sabor que vamos y ahora vamos a añadir el bizcochín así picadito así con las manos lo he hecho ahí está sin más es una receta que la verdad es muy rápida y vais a ver cómo queda vais a ver el resultado es que vamos vais a flipar en colorinchis ahí vamos a darle y me voy a esperar a que pasen los 20 minutitos que empieza a cocer y cuando le vaya a dar la vuelta al pollo añadiré el conjunto y lo dejaré otros 20 minutos pero si eso pues ahora os lo muestro después de 20 minutos le he dado la vuelta al pollo no sabéis cada vez que levanto la tapa el olor a la canela o sea increíble y ahora que toca pues vamos a echarle el majunge mari no mejunje que ya te lo han dicho vamos a ir esparciéndolo bien y la salsa lo que va a hacer es espesar y va a quedar pero todo rico vamos todo se lo voy a añadir todo poquito por aquí poquito por aquí ahí está vamos a darle así un meneíto fijaros como cambia el color de la salsa madre mía de mi vida os digo ya de ya que la boca se me hace agua solamente con los olores bueno pues le voy a volver a poner la tapa y otros 20 minutos que se termine de hacer el pollito aunque este es pequeñito es de un kilo y cuarto pero vamos en 40 minutitos lo tenemos hecho pues ahora sí cambio y corto y luego os enseño la presentación bueno han pasado otros 20 minutos y ya le he dado la vuelta os digo una cosa tal cual está ya estáis viendo la pintaza que tiene pero yo le voy a dar un golpe de horno para que se tueste un poquito más la piel que no queréis que no os da la gana mismamente lo podéis dejar tal cual porque fijaros que pintaza pero a mí se me antoja así que me voy para el horno nada entre 5 o 10 minutitos tal cual está como esta sartén vale para para horno directamente lo voy a meter pero mirar como va la salsa y como va todo en fin ahora sí que sí me voy al horno entre 5 o 10 minutitos solamente gratinar el fuego de arriba y ahora ya os enseño la presentación bueno 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 después de 5 a 10 minutillos gratinando fijaros que pintaza o sea mirad la salsa esto es que es que es un espectáculo para el paladar ya sabéis que luego os dejo fotitos vale aquí he puesto ahí como de adorno la ramita de canela pero esto huele esto huele esto está de toma pan y moja bueno pues nada espero que os haya gustado esta receta canta conmigo si eso suscríbete dale al like tócame la campanilla bueno pues nada lo he dicho que espero que os haya gustado esta receta porque es que es impresionante y cuidadique que tengo unas cuantas más con pollo bueno bonito y barato que sé que os gusta mucho pues nada que ya me despido suscríbete que te como toda la yugular madre mía adiós y y y y y y